Con un tono colorado, su sangre de lo más fino Es un coronacarrite, un caballón muy bonito Y serenio ten su abuelo, campeón de Estados Unidos Allí es donde el Cuaco gana, sus dos primeras carreras Señor Enrique Martínez, en Camargo lo esperaba Perdía el patrón a los picos, el Volvo se la llevaba Hablo de un caballo noble, muy ligero y distinguido Como el Volvo le pusieron, Alfredito coronado Rogelio Bailón, su dueño, Valle de Allende nativo Con siete años en maturana, cargó con su propia lista El navegante y un tapado, jugo y huesos lo trozaron Al resortes lo brincaron, y al soldado le ganaron En Chihuahua, cubo abierta, la carrera una sexteta De balón, eso se ha dicho, muy fuerte se vio en las puertas Su pastores José Gómez, de la cuadra El Caprillo Centro y Pico Laguna, allá por Higones Palacio Una carrera esperada, en Durango muy sonada De una bestia muy pesada, al chocolate le apostaba Hay corazón y talento, con tanto lo anda el llavero Salió firme, rompió el viento, ganándole en el momento En Allende, allá lo miran, que orgulloso está su dueño